Criticar, vean, vean, salgan afuera, los hechos hablan, que nos critican, que ustedes, que esto, simple y sencillamente, hoy por hoy, acuérdense hace mucho tiempo, cuando fuimos conquistados por los españoles, yo creo algo nos inyectaron a todos, de aguantar que no nos atiendan, de aguantar, hacer estas filas, pasar estos calores, aguantar esta desorganización. Cuando uno asume el compromiso de servir, en los términos que se comprometieron, servir significa amabilidad, puntualidad, servicio, organización, pero principalmente, atención con la gente con la que la gente quiere hablar. Si quieren hablar con Javier, que hable con Javier, y pues acérquense. Si quieren hablar con Alejandra, ya hable con Alejandra. Pero no se vale que le estén cambiando a la gente sus citas. Eso no queremos y no vamos a hacer.